A nombre del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, les doy la más cordial bienvenida a esta serie de webinars de Energía en la Vida Cotidiana. Es un gusto para mí recibirlos virtualmente. Mi nombre es Celeste Morales, estoy a cargo de la Unidad de Educación Continua y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es cuánta energía nos aportan los alimentos. Nos acompaña la doctora Anabel López y el doctor Sergio Cuevas, ambos son investigadores del instituto y van a participar como nuestros ponentes. Nos van a dar algunas ideas y al final ustedes que nos acompañan van a poder hacerles preguntas utilizando el chat. Y bueno, es así como damos inicio. Sergio, adelante por favor. Muchas gracias Celeste y muchas gracias a todos los que nos acompañan. Realmente nos da gusto como Instituto de Energías Renovables poder hacer este tipo de actividades para comentar algunos temas que nos parecen interesantes. Entonces, yo quisiera iniciar haciendo una reflexión sobre la energía en la vida cotidiana. Es decir, los requerimientos energéticos que tenemos como sociedad, como humanos, en cuanto a necesidades básicas. Y entonces me estoy refiriendo aquí a una lista que no es exhaustiva, podríamos pensar probablemente en otros puntos, pero aquí puse algunos de los principales como serían la habitación, el transporte, el vestido, las actividades recreativas y la alimentación, que es el punto central de este webinar. Entonces, todas estas son actividades, son perdón, si actividades cotidianas que requieren un cierto consumo energético. Y estas, como se dan cuenta, pues no son nuevas, ¿no? No se, la humanidad o todos nosotros no la, no se, nosotros empezamos a hacer hace unos cuantos años y no son de toda la historia de la humanidad. Y por supuesto, entonces, se han satisfecho de acuerdo a la época, de acuerdo a la localización geográfica, de acuerdo también a las posibilidades, a los recursos disponibles en cada región. Y eso, aunque no lo hemos visto, no lo hemos tal vez reflexionado con suficiente cuidado, tiene un impacto global, ¿no? Entonces, si pensamos en el desarrollo moderno, y para definir un poquito desarrollo moderno, me referiría a lo que ha pasado después de la revolución industrial a partir de, hace 250 años, el desarrollo de la humanidad ha tenido como dos factores muy importantes. Primero, hemos satisfecho nuestras necesidades asumiendo que los recursos disponibles son ilimitados, ¿no? Y no solo los recursos, sino también los desechos que nosotros podemos hacer, hemos supuesto, digamos, aunque sea implícitamente, de que podemos tirar todo lo que ya no nos sirva sin ningún control. Además de utilizar todo lo que está a nuestro alcance sin una reflexión tal vez suficientemente profunda. El otro punto es que también hemos hecho un uso generalizado de los combustibles fósiles, ¿no? Todo este desarrollo moderno se da precisamente cuando la tecnología permite aprovechar estos combustibles y crear máquinas, crear todo un desarrollo tecnológico que ha traído muchas cuestiones positivas, pero también ha tenido consecuencias muy graves, ¿no? Y a lo que me estoy refiriendo en particular es a lo que todos sabemos en cuanto al cambio climático antropogénico que hemos creado debido a estas cuestiones que acabo de mencionar, en particular el uso de los combustibles fósiles. Y esto ha traído también pobreza extrema en la población, ¿sí? Va a traer un agotamiento en los recursos naturales, un desarrollo económico desigual y la contaminación. Entonces, lo que creo que es importante es que tengamos en cuenta que la forma en que nosotros consumimos energía tiene consecuencias globales, ¿sí? Bueno, y hablando de este consumo, nosotros podemos hablar de nuestros hábitos. Digamos que nuestros hábitos de cómo usamos el transporte, transporte, qué tipo de transporte usamos, el lugar donde habitamos, ¿no? Todo esto tiene un impacto, pero en particular también tiene un impacto la manera en que nos alimentamos y qué es lo que nosotros usamos para alimentarnos. Existen no solo hábitos, digamos, hay factores que van un poquito más allá del individuo, ¿no? Como serían factores sociales o familiares y principalmente económicos que determinan el cómo realizamos ciertas actividades, ¿no? Pensemos en el transporte. Uno podría decir, yo quisiera tener un coche eléctrico que no contamine, tener celdas fotovoltaicas en mi casa, lo cual ya en cierta medida es más accesible, pero no siempre se tiene el recurso adecuado, ¿no? Hay mucha población que no lo puede hacer y entonces está sujeta, pues, a lo que se le ofrece, a lo que ofrece la sociedad, el gobierno, y eso es algo, un factor que debemos de tener en cuenta para poder ir mejorando esos servicios. Ahora, lo que sí es muy importante es que a manera personal o como consumidores individuales, tenemos la posibilidad en muchos casos de elegir, ¿sí? lo que nosotros consumimos. Y aquí es en particular, de particular importancia, lo que elegimos para comer, porque lo que comemos tiene que ver también con este impacto global que hemos mencionado antes y en particular con el calentamiento global. Eso también está relacionado con la alimentación. Y lo que quiero remarcar aquí es que las energías renovables son un factor clave para propiciar un aprovechamiento sustentable de la energía en todas nuestras actividades. Entonces, pasamos a la disponibilidad de recursos y la alimentación. El que una sociedad o una comunidad humana tenga suficientes recursos para alimentarse no necesariamente va de la mano con la mejor alimenticia de la población. Y tenemos ejemplos muy claros en algunas sociedades desarrolladas y ricas, como sería Estados Unidos, en donde una gran cantidad, un gran porcentaje de la población tiene una mala alimentación. Entonces, no es solo cuestión de tener los recursos, ¿no? Es también saber comer, es también tener la información adecuada para satisfacer nuestras necesidades. Y por supuesto, en nuestro país también tenemos este tipo de problemas que ahorita voy a mencionar con un poquito más de detalle. Por otro lado, tenemos el reto de alimentar a una población cada vez mayor. Y no es solo alimentarla, es también producir alimentos de buena calidad que nos lleven a tener una salud buena, ¿no? Una buena salud, que es en parte lo que queremos transmitir en este webinar. Entonces, tenemos como el compromiso de incentivar una cultura de la buena alimentación y que tenga un menor impacto con el medio ambiente. Esa es una cuestión que es fundamental. Como mencionábamos, hay problemas graves en cuanto a la vulnerabilidad por acceso a la alimentación. Es decir, viendo datos crudos, digamos, aquí tenemos unas a nivel mundial y a nivel de nuestro país, en 2018, 820 millones de personas padecían hambre. Y en nuestro país, 25 millones de personas padecían hambre durante ese año. Aquí muestro una tablita, este circulito, donde se ven los porcentajes de esta población en distintos estados en donde hay esta vulnerabilidad por acceso a la alimentación. ¿Qué quiere decir esto con un poquito más de detalle? Pues quiere decir que es gente que no tuvo una dieta con la suficiente variedad de alimentos. Se basó básicamente en alimentos ricos en calorías, que se saltaron una comida, que comieron menos de la dieta recomendada por día, o que sintieron hambre pero no comieron, comieron una vez al día y luego dejaron de comer. Todo esto lleva a problemas como una mala alimentación, una desnutrición. Entonces, son problemas que en particular tenemos en nuestra sociedad. Ahora, déjenme pasar un poquito a una cuestión un poco más técnica, que sería, nosotros aquí queremos hablar de recursos energéticos, de la energía relacionada con los alimentos, y para esto tenemos que definir lo que es energía. Hay que aclarar que aquí estamos hablando de la energía en términos de lo que se entiende en física. Digamos, un objeto o cualquier sistema tiene energía cuando es capaz de realizar un trabajo. Y la energía que encierra un sistema se mide por la cantidad de trabajo que es capaz de realizar. Entonces, la energía a la que nos estamos refiriendo es una energía que se puede medir. No es, como diríamos, en contextos más cotidianos o tal vez menos específicos. A veces usamos el término energía de una manera más vaga. Pero aquí estamos hablando de esta energía que podemos medir, que es lo que nos permite realizar un trabajo. Y tenemos también este concepto de fuentes de energía, que sería cualquier objeto que puede ceder su energía a otro. Entonces, en la siguiente hablamos ya de fuentes de energía renovables y no renovables. Aquí mostramos dos ejemplos de dos fuentes, bueno, de cómo se aprovechan dos fuentes de energía renovables, como serían la energía eólica y la energía solar, a partir de paneles fotovoltaicos o a partir de generadores eólicos. Y esta energía, estas fuentes de energía, son aquellas, las fuentes renovables, aquellas que se utilizan a una tasa menor a la que se renueva. Por su parte, los combustibles fósiles son fuentes de energía no renovables, como serían el carbón y el petróleo, y hay otros, que finalmente, bueno, son también fuentes contaminantes, o no son fuentes limpias, como lo serían las energías renovables. Y el principal problema con estos combustibles fósiles es que, bueno, se van a acabar y además han ocasionado precisamente estos problemas que mencionábamos antes, de contaminación, cambio climático y todo esto. Afortunadamente, en nuestro país tenemos una gran potencial para aprovechar las energías renovables. Aquí abajo pongo algunos, como los biocombustibles, la energía eólica, que ya mencioné, la geotermia, la energía oceánica, la solar, que también mencioné, y la hidráulica, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos aprovechar en particular en nuestro país, ¿no? Y hay esfuerzos, en particular los de nuestro instituto, que se están haciendo en esta dirección. Quiero mencionar aquí unos usos muy particulares de la energía solar en relación a los alimentos. Y esto es investigación que también se está haciendo, se ha hecho en nuestro instituto, en relación a la deshidratación de alimentos. Anabel va a mencionar un poquito más de detalle, un poco más adelante. Este punto, ella es especialista en esto. Y lo que es muy importante de esta deshidratación es que es una posibilidad de disminuir el desperdicio de alimentos. También hay otras aplicaciones, como la desinfección de alimentos, y otra que también se ha explorado mucho en el instituto, que es la cocina solar. Es decir, podemos usar el sol para cocinar. Por supuesto, entonces, no consumimos combustibles fósiles, como gas, ¿no? O algún otro. Entonces, podemos cocinar con el sol. Y eso se han hecho ejemplos muy concretos, ¿sí? Que existen ya, no solo en el instituto, en muchos otros lugares. Y también podríamos usar la energía solar para purificar agua, que también es algo que se ha desarrollado en el instituto. Ahora, déjenme pasar a lo que serían las formas de la energía, ¿no? Ahorita definimos que esta energía de la que nos referimos es energía que se puede medir, y que una de las cosas fundamentales es que se manifiesta de diversas formas. Aquí mostramos dos ejemplos. A la izquierda es lo que sería la energía calorífica, ¿sí? Que usamos para calentar, por ejemplo, los alimentos, el agua. Pero también existe la energía mecánica, por ejemplo, el movimiento de una persona. Y esas son solo dos de las formas de la energía. Podemos hablar también de energía luminosa, sonora, química, magnética. Y lo importante es que todas ellas se pueden intercambiar. Se pueden transformar de unas a otras. Y también usamos distintas unidades para medir. Usamos unidades como el Joule, como la caloría, como el Watt-hora. El Watt-hora es una unidad que se utiliza para la energía eléctrica. Una cosa también muy importante, que es un ejemplo, más bien, que me parece muy interesante, es que el cuerpo humano es un excelente ejemplo de cómo se transforma la energía. Es decir, nosotros adquirimos energía a través de los alimentos. Podríamos decir que estamos hablando de energía química. Esa energía, a través del metabolismo, se transforma en distintas formas de energía. En particular, se transforma en calor, que es lo que nos ayuda a mantener nuestro cuerpo a una cierta temperatura, ¿sí? Mientras estamos sanos. Tenemos este rango de temperatura, 35.5 a 37 grados centígrados. Pero también tenemos electricidad. Y esa es la que utilizamos para que funcione el sistema nervioso. Todo el sistema nervioso está basado en pulsos eléctricos. Y, finalmente, por supuesto, la energía mecánica, que nos sirve para caminar, para respirar, para bombear, reír, o cualquier otra actividad que involucre movimiento, está ahí manifestándose de esa manera, esa energía que nosotros adquirimos a través de los alimentos. Lo que es aquí importante es que, para mantener precisamente un equilibrio adecuado en nuestro cuerpo, pues tenemos que alimentarnos de manera correcta. Y entonces, yo le cedo la palabra a Anabel para que nos platique un poco más. Buenas tardes a todos y gracias porque nos acompañan y tomaron un poco de su tiempo para escucharlos. Y, efectivamente, continuando con la temática, la energía que nosotros utilizamos para desarrollar todas nuestras actividades corporales, pues provienen precisamente de los alimentos. Y para ello, pues vamos a comenzar definiendo qué es una caloría. Una caloría es una unidad para medir la energía. Nosotros podemos hacer una cuantificación de cuánta energía nos aportan cada uno de nuestros alimentos día con día. Y podemos hacer un balance de estas calorías que consumimos. Y ese balance puede ser positivo, cero o negativo. Si es positivo, podemos sufrir enfermedades como obesidad y diabetes. Si es un balance negativo, podemos padecer enfermedades como desnutrición. Si este es un caso o en ambos casos, pues son no deseables para cualquier persona. Y, pues, por ello la recomendación de tener una sana alimentación. Si queremos tener mayor información de cómo podemos deshacernos de estas calorías de más o tenemos un balance positivo, pues podemos atender el webinar que será presentado en esta serie de seminarios en línea titulado ¿Cuánta energía necesito para ejercitar? Ahora bien, una caloría, muchos de nosotros conocemos cuál es la definición que encontramos en los libros. Y la definición es que una caloría es aquella energía necesaria para subir la temperatura un grado centígrado a un gramo de agua. En nutrición, la energía alimentaria también se mide en calorías, en kilocalorías y en kiloyoules. Hace algunos seminarios que ya están en línea, nos daban la recomendación de, al momento de que nosotros miremos estas leyendas en las etiquetas de algunos productos, no nos confundamos porque muchas veces se usa indistintamente caloría y kilocalorías, esto es un error, sin embargo, se usa comúnmente así en las etiquetas de los alimentos. Entonces, mucho ojo, por favor. Generalmente, cuando vemos en las etiquetas que esta leyenda calorías, en realidad se está refiriendo a las kilocalorías. Y como nota aclaratoria, una kilocaloría contiene mil calorías. Y bueno, nosotros necesitamos cierta cantidad de energía para poder llevar a cabo todas nuestras actividades específicas. Y para ello, pues nosotros podemos hacer un balance energético o bien calcular el aporte energético de cada uno de los alimentos. El aporte energético de los alimentos depende de la composición de los mismos. Y principalmente, esta composición proviene de tres componentes llamados macronutrientes, que son proteínas, grasas y carbohidratos. Las proteínas, por cada gramo de proteína, nos aporta al organismo 4 kilocalorías. Por cada gramo de grasas, al organismo nos aportan 9 kilocalorías. Y por cada gramo de carbohidratos nos aporta al organismo 4 kilocalorías. Si nosotros queremos cuantificar en el alimento cuántas calorías nos aportan en total, lo que tenemos que hacer es una sumatoria de todos los aportes energéticos por cada uno de los componentes. Y para obtener el aporte por componente, lo que tengo que hacer es multiplicar la masa de cada uno de los componentes, la masa en gramos, por el aporte energético que está dado en kilocalorías por gramo. Si hago la sumatoria de cada uno de estos componentes, yo puedo tener el aporte energético total del alimento. También quise poner una nota aquí en esta diapositiva, porque aunque no está presente en forma natural en casi ningún alimento, a menos que este esté fermentado, pues podemos tener 7 kilocalorías por gramo en aquellas personas que consumen alcohol. Es decir, un gramo de alcohol aporta a nuestro organismo 7 kilocalorías. Entonces, aunque estemos consumiendo bebidas solamente alcohólicas, también tenemos un aporte energético a nuestro organismo. Y entonces hay que poner mucho ojo cuando estas bebidas también vienen azucaradas y entonces el aporte energético, pues es mucho mayor. Un ejemplo que quise poner en estas diapositivas es utilizando un producto. Este es un yogurt que pueden conseguir en cualquier supermercado. Cualquier producto que encuentren en el supermercado por norma tiene que estar etiquetado y tienen que estar indicadas las cantidades de cada uno de los componentes principales. Entre ellos se encuentran los 3 macronutrientes de los cuales ya hablamos. Si hago el procedimiento anterior, el procedimiento es que describimos en la diapositiva anterior. Podemos encontrar cada uno de los aportes provenientes de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas. Si hago la sumatoria de estos 3 aportes nutrimentales, tengo un total de 119.2 kilocalorías, que es lo que coincide con lo que viene marcado en la etiqueta. Ojo, porque cada aporte nutrimental que viene en la etiqueta corresponde a una porción. Por lo general, en el caso de este envase, es una porción por envase, lo que equivale a 125 gramos, como viene en la etiqueta, pero no siempre es así. Por lo tanto, nosotros tenemos que prestar mucha atención en esta parte del mercado, porque las porciones pueden variar de envase a envase, como en los dos ejemplos que vienen a continuación. Tenemos que prestar mucha atención en cuántas kilocalorías nos aportan los alimentos debido al contenido de azúcares de estas bebidas. Las bebidas azucaradas, como los refrescos, jugos o bebidas energéticas, pues son bebidas que tienen alto aporte calórico y generalmente las porciones son muy pequeñas para tener este contenido o este aporte calórico a nuestro organismo. En este caso, el ejemplo de una bebida muy común en nuestro país, pues nos dice que aporta 42 kilocalorías por cada 100 mililitros. Quiere decir que si nosotros tomamos una porción que comúnmente viene en la presentación de 600 mililitros, estamos tomando 6 porciones por envase. Y más aún, cuando nosotros vamos a un establecimiento de comida rápida, pues también hay que prestar mucha atención al tamaño que vamos a consumir, porque cada día las porciones son mucho más grandes. Hoy en día podemos tener diferentes presentaciones que oscilan entre medio litro de refresco hasta un litro por vaso, y más aún si tenemos el servicio de rellenar el refresco, pues es bastante difícil el que nosotros podamos controlar nuestro aporte calórico si no consideramos este tamaño o esta porción. También quise poner un ejemplo de unas galletas para aquellos que buscamos en algunas ocasiones consumir alimentos bajos en grasas, bajos en azúcares o denominados alimentos bajo en calorías, porque muchas veces el aporte energético que viene en la etiqueta no es el real. Entonces la recomendación en esta parte es que podamos verificar el aporte energético realizando el cálculo como lo vimos en las diapositivas anteriores, considerando la masa de cada uno de los tres principales componentes, no importando si son grasas benéficas o no, porque esa es la excusa que utilizan estas etiquetas, por ejemplo, en esta etiqueta no se considera la grasa poliinsaturada por ser benéfica, sin embargo, tiene un aporte energético a nuestro sistema, y en lugar de reportar un aporte de 139.9 kilocalorías, pues están reportando un aporte calórico de 123 kilocalorías. Ojo, también en esta parte, pues las dos galletas que vienen en esta presentación equivalen a una porción, y en el caso de la bebida o del refresco, pues la porción es de 100 mililitros. Pero nosotros no tenemos todos los alimentos etiquetados o envasados para poder hacer el cálculo de las calorías. Para eso, ya existen algunas tablas que vienen en bibliografía, yo aquí dejo dos links para que ustedes los puedan consultar, y en estos dos links vienen algunas tablas, y estas tablas contienen la información necesaria en cuanto a cuantificación de proteínas, grasas y carbohidratos de algunos cereales, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, etcétera, que nos van a ayudar a hacer el cálculo energético por nosotros mismos, o bien en algunas tablas ya viene la energía proporcionada por porción. Entonces, si nosotros hacemos uso de este tipo de tablas, podemos cuantificar la cantidad de calorías que nosotros estamos ingiriendo dependiendo del alimento que nosotros estamos comiendo en el día. Ahora bien, pero ¿cuáles son los requerimientos energéticos? Los requerimientos energéticos en el ser humano son diferentes para cada uno de nosotros, y dependen de muchos factores, y dentro de los principales se encuentra la edad, el sexo y el peso. Pero si podemos hacer algún tipo de generalización, podemos decir que los niños que se encuentran en edades entre 6 y 8 años, el aporte calórico máximo que pueden tener oscila entre 1,500 y 1,600 kilocalorías. Y en adultos de 19 a 59 años de edad, el consumo energético debería oscilar entre 1,700 a 2,100 kilocalorías. Si nosotros consideramos un consumo máximo de los componentes que estábamos mencionando hace un momento, los que más nos proporcionan problemas, pues es el contenido de azúcares y grasas. Máximo al día podemos tener 2 porciones de azúcares, lo cual equivale, si fuera un refresco o un néctar de frutas, a un cuarto de una lata. O bien, si hablamos de grasas, máximo son 4 porciones. Para los niños, esto equivaldría, por ejemplo, a un tercio de una pieza de aguacate. Y en el caso de las frutas y verduras, pues bueno, ahí ya tenemos un poco más de holgura para poder satisfacer nuestra necesidad de saciar el hambre. Y las porciones de frutas podrían ser 2 porciones y las porciones de verduras podrían ser 3. También como costumbre, nos recomiendan tomar de 3 a 8 vasos al día porque es necesario para que se lleven a cabo todas las reacciones metabólicas de nuestro organismo. Los adultos también, al igual que en el caso anterior de los niños, máximo son 2 porciones de azúcares por día. En el caso de las grasas, pueden ser de 4 a 5 porciones por día. En el caso de las frutas, son 3 porciones. En el caso de las verduras, de 2 a 3 porciones. Y también el agua se recomienda tomar en cantidades que oscilan de 3 a 8 vasos por día. Si nosotros podemos cuantificar los alimentos, pues la energía que nos aportan los alimentos, podemos tener un mejor control de la energía que nosotros vamos a requerir para llevar a cabo todas nuestras actividades. Sin embargo, no solamente tenemos requerimientos energéticos. Una sana alimentación también requiere de otro tipo de componentes. Y estos componentes, pues se muestran en este diagramita. Pero para empezar, vamos a ver cómo podemos visualizar a un alimento. Un alimento está compuesto principalmente por agua y por materia seca. Cerca del 80% del alimento es agua y el otro 20% es materia seca. Claro, esto puede variar dependiendo del alimento. La materia seca puede estar constituida por materia orgánica y por materia inorgánica. Dentro del grupo de la materia orgánica se encuentran los 3 macronutrientes de los que hemos estado hablando, que son las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Por supuesto, son grupos que contienen diferentes cantidades de compuestos muy diversas. Pero para este tipo de estudios, pues necesitaríamos otro webinar completo por cada uno de ellos. Y sí quisiera mencionar que independientemente del aporte energético, hay otro tipo de compuestos que aunque no nos brindan energía, sí son necesarios para algún tipo de actividad en nuestro organismo, como actividades enzimáticas, hormonales, actividades metabólicas, para llevar a cabo diversas actividades en nuestro sistema nervioso. Entonces, se ha demostrado que la carencia de alguno de estos compuestos, como podrían ser las vitaminas, pues se han asociado a cierto tipo de enfermedades. Por eso, la recomendación para poder tener estos 2 componentes, además de los que nos proporcionan energía, pues se recomienda comer frutas y verduras, principalmente en estado fresco, ya que las vitaminas y los compuestos fenólicos, pues son considerados importantes para nuestras actividades y, por supuesto, para incentivar nuestro sistema inmunológico. Estos compuestos fenólicos, para nosotros en el instituto, son de gran importancia porque están asociados con ciertas actividades antioxidantes que muy recientemente han tomado interés debido a los beneficios que aportan a nuestra salud. Estos compuestos, tanto fenólicos como vitaminas, también los podemos encontrar en alimentos deshidratados, en alimentos preparados o cocinados en casa o en alimentos procesados. Sin embargo, pues la mejor recomendación es que los podamos consumir en estado fresco. No quiere decir que no consumamos en los otros estados a los alimentos o que no tengamos la cantidad de vitaminas suficientes, sino tal vez la composición va a cambiar un poquito debido a los procesos de temperatura, tipo de almacenamiento, tiempo de almacenamiento, etcétera. Sin embargo, pues podemos tener esos nutrientes en cualquier tipo de alimentos. También en cuanto a la materia inorgánica, nosotros podemos contemplar a los minerales que aunque tampoco aportan energía, sí son necesarios, por ejemplo, para el transporte de oxígeno dentro de nuestro sistema. Y un ejemplo, pues de esta operación la realiza el fierro en la hemoglobina o en la mioglobina. Si nosotros queremos tener una sana alimentación con cada uno de los grupos que mencionamos en la parte de arriba o en la lámina anterior, tanto la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como la FAO, se han preocupado por incentivar el consumo de frutas y verduras. Se recomienda un consumo de 400 gramos de fruta al día para poder prevenir enfermedades crónicas y mitigar varias carencias de micronutrientes. Y recientemente esta información se ha vuelto relevante debido a que los problemas asociados a una mala alimentación se han vinculado con la adquisición de la enfermedad que ahora queja a nuestra sociedad, que es el COVID-19. Entonces, en general, ¿qué es lo que nosotros queremos o lo que sería deseable para una persona? Tener el acceso físico al alimento, un acceso social, económico, permanente, alimentos nutritivos y en cantidad suficiente para poder llevar a cabo todas las actividades necesarias que el día a día nos lleva. Ahora bien, si no tenemos una sana alimentación, esto puede conllevar a ciertos problemas. Uno de ellos es la obesidad. Nosotros somos el segundo país en el mundo en padecer este tipo de enfermedades. La obesidad incrementa el riesgo de mortalidad y también está fuertemente asociado a otro tipo de enfermedades y una de ellas precisamente es el COVID-19. Y para darnos una idea de cómo está la situación en México, del total de la población de mujeres y hombres que oscilan entre 20 y 60 años de edad, tienen alrededor de un 70% o el 70% de la población padece obesidad. Si hablamos de mujeres jóvenes que oscilan entre 12 y 19 años de edad, el 39.2% de esta población, de este segmento de la población padece obesidad. De los niños y jóvenes que se encuentran dentro de los 5 y 19 años de edad, del 33.6% padece obesidad. Y de las niñas, un 32.8% padece obesidad. Y pues recordemos que recientemente la obesidad ha sido fuertemente asociada a los padecimientos del COVID-19. Y solamente para remarcar, si nosotros tenemos enfermedades derivadas de una mala alimentación, pues esto nos ha dado algunos indicios de cómo podemos ser susceptibles a adquirir este virus. Este virus, en algunos estudios, se ha demostrado que el 37.6% de la población que adquirió el COVID-19 también tiene una enfermedad crónico-degenerativa como diabetes mellitus, por ejemplo, que el 10.9% de los que padecieron COVID-19 también padecían diabetes. El 9.2% de los que padecieron COVID-19 también tenían enfermedades cardiovasculares. El 9.2% enfermedades pulmonares crónicas. Y el 3% enfermedades renales crónicas. Estos estudios fueron en los meses de marzo y abril realizados en Estados Unidos. Entonces, la recomendación general es tratar de llevar una vida saludable, sobre todo en las condiciones actuales. Y las recomendaciones son que para tratar de evitar el consumo de alimentos altos en calorías, ya sea debido a los azúcares o debido a los lípidos, podemos fomentar el consumo de frutas y verduras en raciones de 400 gramos por día. Y para finalizar... Bien, mire, yo nada más muy brevemente unas reflexiones finales. Lo que quisiera más que nada es enfatizar algunas de las cosas que mencionamos antes y principalmente la manera en que nosotros satisfacemos nuestras necesidades de energía, y esto tiene que ver también con los alimentos, tiene un impacto global. La otra idea importante que quiero enfatizar es que en este contexto las energías renovables nos ayudan a tener un aprovechamiento sustentable de la energía en todas nuestras actividades cotidianas. Y por último, bueno, pues quiero enfatizar también la necesidad de hacer un consumo racional y evitar el desperdicio, ¿no? Entonces pensemos, casi siempre decimos, bueno, no queremos contaminar, queremos, por ejemplo, ayudar a combatir el cambio climático y pensamos correctamente en hacer cierto tipo de actividades. Por ejemplo, tener un calentador solar, un autoeléctrico, todo eso por supuesto que ayuda, pero también pensemos que la alimentación tiene un impacto también sobre ese cambio climático. Bueno, algunas otras reflexiones son que el consumo de frutas y verduras lo podemos hacer para llevar una sana alimentación o una alimentación que puede ayudarnos a evitar cierto tipo de enfermedades y que el aporte de los alimentos, recordemos que depende de tres componentes principales que son las proteínas, los carbohidratos y los lípidos y que es una buena costumbre leer las etiquetas y verificar el aporte calórico de los alimentos procesados. Y también que la energía solar, como vimos en las primeras diapositivas, puede ser utilizada en el área de alimentos, tanto para cocinar como para deshidratar los alimentos y esto a su vez conlleva ahorro de energía en el uso cotidiano de la energía que consumimos. Sergio, Anabel, muchísimas gracias por esta información que es realmente importante. Como tú lo comentabas, muchas veces nosotros no tenemos ese hábito de leer las etiquetas y de realmente cuánta energía nos están aportando y con la fórmula que nos viste en su momento yo creo que podemos tener una estimación de lo que hacemos. Y bueno, quisiera dar paso a las preguntas. Ya hablamos mucho acerca de las verduras y de los aportes energéticos y demás, pero por ejemplo, los cárnicos, la carne, ¿cómo nos influye a nosotros en nuestro organismo en cuestión de energía y sobre todo también en el impacto global? Bueno, los cárnicos también tienen, no solamente tienen proteína, claro, el principal componente es la proteína de los cárnicos, pero también tienen azúcares, tienen muchas veces una gran cantidad de lípidos y en algunos estudios, pues bueno, se ha demostrado que el consumo frecuente de la carne, pues es no deseable. Todos los requerimientos de los diferentes aminoácidos o diferentes proteínas que puedan existir, también nos las pueden proveer otro tipo de alimentos como son algunos vegetales, algunas verduras, incluso algunas hojas y que en el instituto, pues también los hemos estudiado. Por ejemplo, la moringa es una hoja que tiene un alto contenido proteico o los hongos Z, que también tienen un alto contenido proteico, podrían ser buenos sustitutos de la proteína proveniente de la carne o bien, si son muy carnívoros, tratar de bajar un poquito el consumo para evitar, por ejemplo, la sobresaturación de proteínas o bien de lípidos en nuestro sistema. Anabel se refería precisamente a la cuestión en cuanto a la nutrición, ¿no?, que tiene que ver con los cárnicos, pero también mencionaba el impacto global que tenía el consumir en exceso carne, ¿no? Es decir, producir carne para una población extremadamente grande, tiene un impacto sin lugar a dudas en el ambiente, ¿sí? Y eso, hay estudios serios de cómo el disminuir, ya no digamos suprimir, sino disminuir simplemente el consumo de carnes, para lo cual ya Anabel comentaba que hay distintas opciones, que igual vamos a adquirir las proteínas que necesitamos, pero esa disminución considerablemente ayuda a mejorar el ambiente, ¿no?, o a prevenir nuevamente los gases de efecto invernadero, porque el criar a los bovinos, ¿no?, todos los animales que usamos para comer carne, pues eso lleva a una saturación también en el metano, en la atmósfera, que es uno de los gases de efecto invernadero. Elmer nos dice, ¿la norma de etiquetado permite no tomar en cuenta las grasas polisaturadas que mencionamos en la suma total de las kilocalorías? La norma nos dice que debemos separar, debe de haber una división entre las grasas saturadas e insaturadas, las debemos de cuantificar por separados. Muchos de los productos nos ofrecen una alternativa más, y decir, ok, de esta grasa insaturada estos son cierto tipo de componentes que yo quiero mencionar, por ejemplo, omega 3, etcétera. Sin embargo, muchas veces estos componentes no son considerados en el aporte energético y sí tienen aporte energético. Entonces, la norma nos obliga a dividir en saturados e insaturados, dar el total de las grasas, no nos dice que sea por componente como tal, y sí es necesario que estén dentro de la cuantificación de energía que viene en la etiqueta. ¿Qué propiedades conserva la verdura enlatada? Bueno, pues conserva proteínas definitivamente, también conserva carbohidratos, y definitivamente el color de los alimentos es un indicador de que tiene otro tipo de componentes. Muchas veces los componentes fenólicos, que son los que mencioné hace un momento, y otro tipo de componentes que ni siquiera mencionamos, están relacionados precisamente al color de los alimentos. Entonces, si nosotros podemos percibir un color verde fuerte, es que seguramente hay clorofilas en ese alimento. Si podemos observar un color rojo, azul, violeta, seguramente tendrá compuestos fenólicos que son benéficos para la salud. Aunque en la etiqueta no vienen cuantificados, seguramente por el color, sí tenemos ahí presencia de algunos componentes. Eso es a las latas, ¿eh? Si hablamos de otro tipo de alimentos como yogurts, bebidas, etc., ahí intervienen otras cosas en las que tal vez podemos hablar en otro webinar. Nos están preguntando, ¿en caso de que una persona tenga obesidad, ¿es recomendable tener un consumo energético más bajo del recomendado? ¿Y después llegar al peso adecuado o tener un balance de cero? Hay especialistas que se dedican exclusivamente a diseñar las dietas por persona y lo recomendable sería ir a un nutriólogo. El nutriólogo va a diseñar una dieta especial para cada una de las personas considerando rasgos de edad, peso, sexo, tallas, cintura, brazos, todo lo que pueda conllevar y sería una dieta especial y acorde a las necesidades de cada quien. Si nosotros decimos dejen de consumir cierto tipo de alimentos de golpe, sería como poder tal vez hacer un desbalance muy fuerte en nuestro organismo. Lo que sí podemos recomendar es sustituir esos alimentos que son altos en calorías como hamburguesas, refrescos, bebidas energéticas, néctares, papas fritas, sustituirlos por frutas y verduras. Si nosotros hacemos eso en nuestra dieta, vamos a tener un cambio muy saludable para nuestro organismo. Y, por supuesto, la recomendación de visitar a un experto en nutrición. ¿Cómo lograr un equilibrio en cuanto al consumo de alimentos y las energías renovables? Y a la vez, ¿cómo fomentar el consumo de frutas y verduras, sobre todo en algunos menores? ¿Ustedes tienen alguna recomendación? Bueno, pues hay muchísimos problemas en cuanto al equilibrio entre el consumo de alimentos y las energías renovables. De hecho, creo que el Instituto de Energías es una opción muy buena y es la mejor opción para que podamos integrarnos a este campo de conocimiento. De hecho, hay muchos cursos donde nos pueden dar muchas más ideas de las energías renovables que podemos utilizar en muchas áreas del conocimiento. Pero en lo que se refiere a alimentos, en el instituto se ha trabajado mucho con procesamiento de alimentos como secado y cocción solar. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, un secado o una cocción, podemos estarnos ahorrando, si cerca de, bueno, yo tengo en mente el número por tonelada, cerca de 2,000 megayoules, de 2 megayoules aproximadamente por tonelada de alimentos, si nosotros utilizamos energía solar. Entonces, ese ahorro energético es bastante significativo en comparación de que nosotros utilicemos otro tipo de fuentes no renovables. Y, bueno, en el caso de cómo fomentar el consumo de frutas y verduras, sobre todo en los menores, una buena opción, y eso sí lo puedo decir porque tengo hijos que lo comprueban, es que los alimentos deshidratados son una buena botana, una botana saludable para nuestros hijos. Cada que deshidratamos algo en el laboratorio, estoy hablando de betabel, que no es algo agradable para los niños, zanahoria, jícama, chayote, calabacitas. Si nosotros lo deshidratamos, los niños se lo pueden comer como si fuera una papa frita y no se dan cuenta que están comiendo vegetales. Entonces, una opción saludable es que podamos deshidratar los alimentos, sobre todo aquellos que ya están a punto de echarse a perder y no queremos cocinar ese alimento, pues lo que podemos hacer es cortarlo en piezas pequeñas, en rodajas, ponerlos al sol, con una mallita, ¿verdad?, para evitar que ahí vengan moscas y demás. Se los damos a nuestros hijos como botanas y les aseguro que va a ser algo saludable. Por supuesto, en días que no llueva y que no esté nublado. Gracias, Anabel. Nos preguntan también, ¿qué características debe tener un alimento para ser considerado superalimento? ¿Tienes algunos ejemplos? Bueno, si actualmente hay algo que se conoce como superalimentos, si nosotros podemos decir que queremos tener una alimentación que contenga cada uno de los componentes que nosotros tenemos, tiene que ser una de las características es que sea natural, que tengamos una diversidad de este tipo de alimentos. Por ejemplo, actualmente ya venden en tiendas de supermercado cierto tipo de botanas que son una mezcla de semillas, frutas deshidratadas, vallas, arándanos, y contienen una mezcla de componentes naturales impresionante que son bastante saludables. Verduras también, se me faltó este tipo de componentes, hierbas, que contribuyen a nuestro organismo. Es decir, mezclamos el beneficio de muchas fuentes que podemos tener, muchas fuentes alimenticias. Y entonces, estos alimentos que son una mezcla de diferentes hierbas 100% naturales, es decir, que no están procesados o son mínimamente procesados, pues tenemos una comida pues altamente saludable, ¿no? La proteína puede provenir, como decíamos hace un momento, tanto de hojas como de algas y algunas verduras o algunos otros tipos de hongos. Por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca, en una zona que es denominada la Sierra de Oaxaca, hay una enorme diversidad de hongos altos en contenido de proteínas que podemos incluirlos en nuestra dieta, y pues estaremos comiendo un alimento completamente sano, saludable y mínimamente procesado. Otra pregunta que nos hace Daniel, ¿qué tan necesarios son los lácteos en nuestra dieta, así como algunos productos derivados como el yogur? En cuanto a los lácteos, la característica de cada alimento es que no todas las proteínas son iguales en todos los alimentos. Por ejemplo, en la leche es la caseína, y la caseína es exclusiva precisamente de los productos lácteos. La caseína también tiene una cadena por ahí de aminoácidos esenciales, pero tiene ciertas características específicas. Entonces, si nosotros consumimos leche solamente, pues vamos a tener cierto tipo de nutrientes. Si nosotros consumimos carne solamente, vamos a tener cierto tipo de vitaminas. Si consumimos vegetales, vamos a tener otro tipo de vitaminas. Y si nosotros hacemos una mezcla de todos estos alimentos, que es lo recomendable, lo que se recomienda es una dieta muy variada, podemos tener los diferentes aminoácidos esenciales para nuestro desarrollo o para llevar a cabo todas nuestras actividades de forma adecuada. Entonces, los aminoácidos de la leche son específicamente de la leche, los de la carne son los de la carne y lo recomendable es mezclar. Ahora bien, en cuanto a los derivados como el yogur, específicamente yo no soy muy fan de consumir yogur, sobre todo el que venden en el supermercado. Sí, compraré uno cuando se me antoja algo así, porque tiene otro tipo de componentes que estos muchas veces pues no son lo mejor. La recomendación de leer la etiqueta no solamente va dirigido a qué es lo que contienen en cuanto a proteínas, carbohidratos y lípidos, sino también en qué más tienen los alimentos procesados, ¿no? Entonces, si vamos a consumir un yogur, pues que sea natural, ¿no? Precisamente, y entonces podemos tener una seguridad de que lo que estamos consumiendo en verdad son proteínas de leche y no un sustituto o algún otro tipo de componente que generalmente se agregan a los alimentos procesados para tener este tipo de consistencias. También aprovecho para comentarles que aquí están las referencias tanto de los estudios como de las tablas que pueden consultar para revisar cada uno de los ejemplos que comentaba Anabel en las tablas. Anabel, ¿algo por último que quisieran agregar? Bueno, pues yo simplemente agradecer a todos los que se conectaron, les agradecemos su atención e invitarlos a que sigan conectándose a los próximos webinars. Yo creo que va a haber temas todavía bastante interesantes, entonces ojalá y nos puedan acompañar en el futuro. Sí, gracias a todos por su tiempo. Perfecto, pues así damos por concluido este webinar. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Les voy a volver a poner las referencias por si alguien quiere consultar los datos, por si alguien quiere conocer más y más sobre este tema. Aquí se las dejo un ratito para que las puedan ver. Muchas gracias. 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 Gracias.